La realidad es que es muy linda casera, como, como, Brunito, ¿cómo viste vos la casera? Bueno, la vi dura. Dura, dura, sí, la verdad que sí, en la foto sale, media cabeza, ¿no? Sí. ¿Eh? Pero te gustaba realmente. Sí. ¿Eh? Bueno, ¿cómo viste la casera vos? ¿Cómo llegaste? Fue una casera dura, porque vos los caballos estaban favoritos también, así que, más o menos una categoría bastante brava. ¿Qué le ponen canicera? Y, bueno, teníamos otro caballo con Pablo y se llamaba Yankee, y pusimos, entró todo. El chic Yankee, conocido, el chic conocido Yankee. Y pusimos, ponle, yo tengo canicera y le digo, yo pongo canicera. Comprometido por un asado, ¿no? Seguro, ¿eh? Chicos, felicitaciones, bienvenidos a Chuchira y que sigan los triunfos, ¿eh? Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.